Lo que habíamos anunciado, nuestra compañera Lorena Álvarez probablemente esta semana ha sido una de las peores semanas de su vida porque ha tenido que ir a una comisaría a denunciar a su expareja de violencia doméstica, de violencia familiar y ella no estaría aquí si es que la otra persona, el señor Juan Mendoza, que es un economista también conocido no hubiera ido a otro medio de comunicación, estuvo en Panorama y ha dicho lo siguiente Jamás la he maltratado, precisamente sobre el certificado médico legal que tú mencionas yo tengo un informe pericial de un médico legista que es un autor de un compendio de medicina legal que ha examinado la denuncia, ha examinado ese certificado y dice no existe relación entre lo consignado en la denuncia y la descripción de las lesiones traumáticas recientes del certificado médico legal es decir, lo que ella dice en la denuncia no podría ser causa de las lesiones que presenta en el médico ¿Por qué? Es un perito, es un peritaje ¿Qué es lo que dice? Me imagino que usted lo ha leído Tiene que haber sido causado por otros hechos ¿Qué debemos suponer? Digamos, al estilo de Marta Chávez, ¿ella se autogolpeó? ¿Ella fue y metió un cabezazo para que le pueda hacer un hinchón? ¿Ella pidió que alguien le agarre con fuerza el brazo para que le salgan los coloretones? De hecho, lo que este certificado, y ese certificado también dice, es que la digitopresión es leve y ocupe, precisamente como consta mi manifestación en la comisaría cuando yo le digo que se calme porque el que sí ha sido sujeto de agresión, y por eso yo me he visto también, he hecho una denuncia aunque nunca la hice pública, fui yo Es mi palabra contra la de mi ex enamorada, lamentablemente No, y contra lo que dice con los golpes, que es la parte que no puedo entenderla O sea, usted trata de entenderme, pero ¿cómo le entiende a usted que ella tiene chinchones fuertes? Esos chinchones no... De hinchazones de las de la puerta, o sea, esos existen Si me permite Entonces usted me dice, no es de lo que ella dice, ¿cómo se hizo? Es que lo que pasa es que ella no me acusa de haberla golpeado en ningún momento Claro que sí No Claro que sí Eso no está en la denuncia, Roxana Claro que sí, dice, dice además que usted incluso la hace hasta arrodillarse la encuentra en el pasillo, la jalonea, la sacude de los hombros No, no hay ni... La coge del cabello y la tira al piso e intenta ahorcarla Por ejemplo, ella dice que... Eso lo dice literalmente Sí, una a una de las cosas, ¿no? Para poder defenderme, ¿no? El intento de ahorcamiento, ¿no es cierto? El intento, claro Que es una denuncia de ella, ¿no? Eso no está ni en el certificado médico legista Y además yo quisiera que me des la oportunidad de después de presentar lo que ha salido de los medios Así que eso no está verificado Yo tengo una carta de puño y letra de mi ex enamorada del 28 de septiembre El día de la supuesta agresión En que me dice, eres incapaz de hacerme daño Te pido perdón por avergonzarte y faltarte Te amo Es lo más maravilloso que me ha pasado ¿No? Y este... Porque es importante Ha sido un año y seis meses Pues en un año y seis meses le habrá dicho te amo 50 mil veces Esta es una carta A ver, suficiente Lorena Yo sé que tú estás acá A pesar de que habías decidido no Tocar ese tema públicamente Y habías pasado por No solamente la denuncia Sino la pericia legal Y en fin La evaluación correspondiente en medicina legal ¿Cómo empezamos respondiendo esto que se afirma? Bueno, en primer lugar Me sorprende que uno niegue un peritaje de medicina legal Que al final es el ente encargado Por eso nosotros no presentamos peritajes de parte De mi médico o de un médico X Vamos, hacemos nuestra cola en medicina legal Pasamos de silla en silla Hasta que llegas donde un médico Donde te quitas la ropa Y con un palo y una linterna Te revisa todo el cuerpo Para certificar que lesiones tienes Y queda claro que en la conclusión Dice signos de lesiones traumáticas recientes Y requiere incapacidad médico legal Salvo complicaciones Y hace una observación de mi cuello De las cervicales Por esa observación Yo he ido a un neurólogo A una neuróloga que me ve hace muchos años Y ha emitido un nuevo certificado médico Donde me manda 5 días más de descanso médico Y una resonancia magnética Cuyos resultados recién van a estar el martes Por tanto, mal haría yo en adelantarme Pero hay un problema que tengo en la columna Producto de la zamaqueada y los jalones ¿Y eso fue en tu domicilio? Eso fue dentro del domicilio En mi cuarto Con mi hijo de 5 años Durmiendo al costado ¿Cómo entró a tu casa? Le abrió la puerta la nana de la casa ¿Tú estabas aquí trabajando? Yo estaba trabajando En el noticiero Y por teléfono seguían los insultos Seguían los temas Y de verdad yo ya estaba agotada Cansada Ya no podía más Y para no tener la tentación de escribirlo De leer que me escribía O mi mamá Yo lo bloqueé en Whatsapp Y lo bloqueé en las llamadas Terminé el noticiero Que es 12 y media de la noche Mientras me quemo cambio Llegué a mi casa Cerca de la una de la mañana He cerrado la puerta de mi casa Y en ese sentido Que de mi cuarto alguien sale Y me dijo Vamos a hablar En ese momento yo pensé Me va a matar Me va a matar Mi hijo estaba En esa habitación Con la puerta abierta No podía gritar La nana de mi hijo Estaba en un cuarto Que está más lejos Y fuimos al cuarto Y él cerró la puerta del cuarto Es ahí Donde me tira la cama Me trata de estrangular Yo estaba con una chalina Lo pongo Por eso es que no hay ninguna huella Ahora ¿La empleada lo deja entrar Porque tú le pides que entre O no? Yo había bloqueado Él siempre entraba Él se quedaba a dormir Muchos días en mi casa Correcto Él no tenía llave No, no tenía llave Lo que me dice La nana de mi hijo Es que él toca el intercomunicador Y le dice Rocío, se me echó tarde Ábreme Y como cualquier otro día Le abrió Y entró Y ella se fue a dormir Pero venía Ustedes tenían una discusión Que venía de tres o cuatro días antes Él se había molestado El viernes Él estaba en Arequipa Por teléfono Porque yo había participado En un libro Ok Yo había participado En un libro Y estaban los agradecimientos En un libro Y dime Estas actitudes agresivas Ya habían sido constantes Durante la relación Porque la relación De ustedes Era de casi dos años Un año y nueve meses Yo sí tenía a veces Conductas violentas En el sentido De que gritaba Ya Gritaba Además por ejemplo Ya cuando lo empiezas a ver En retrospectiva Yo había gente Que yo tenía prohibida ver ¿Él te prohibía ver gente? Sí Hay amigos míos A los que yo Amigos hombres Y amigos mujeres ¿No te parecía a ti Digamos extraño? ¿Qué? Quería hacerlo feliz Y gente Que trabaja en televisión Gente conocida Dejé de ver a gente Como Martín Ripple Por ejemplo Te estaba aislando No quería Tampoco me permitía Ver a Alexandra Horler Y le habla de una carta Esa carta Que escribes Es bajo ¿Qué condiciones? Yo le agradezco Que haya mencionado Esa carta Porque esa carta Él me la hace escribir El domingo 24 Previo El domingo Donde es la escupita Que me escupe Tres veces Ese domingo Él me hace escribir Esa carta Y él me decía Que tenía que poner En esa carta Y cuando termino De escribir la carta Él arranca del blog Y me dice Ya no estamos En el área de protección Al menor ¿No? ¿Puedo decir lo que? Sí Claro Me dijo La dobla En cuatro Si no me equivoco La guarda en su bolsillo Y me dice Con esa carta Tengo para hacerte mierda Así que ahora te aguantas Pero cualquier cosa que hagas Acá tengo para fregarte Ya Yo sé que Ni siquiera me acuerdo bien ¿Qué dice exactamente la carta? Los detalles de la carta Claro No tengo idea Pero en verdad Al final ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? Si se molestó por el libro Y después se molestó Porque yo le dije Nadie tiene derecho A violentar a nadie Ese domingo se molestó Porque yo le pregunté Si había estado de luna de miel En Arequipa Al final Todas esas cosas Eso no interesa Son irrelevantes Las anécdotas de una relación No interesan Lo que interesa acá Es que ninguna mujer Puede ser agredida Entiendo que Hubo una persona Que se contactó contigo Que tú no conocías ¿Tú sabías que era casado Previamente? Sí Él me había dicho Que se había casado En dos oportunidades ¿Tú conocías algo De la ex esposa De Juan? Sabía que una era peruana Y la otra era española Ok Que un matrimonio Había durado Siete años y pico Y el otro Menos de un año Y la ex esposa Se contacta contigo Sí Y te deja un mensaje Me deja un mensaje Ese mensaje lo tenemos A ver Hola Lorena ¿Cómo estás? Espero que oigas Ese mensaje Que te estoy enviando Mi nombre es Fabiola Sánchez Mendoza Estuve casada con Juan Por siete años y medio Juntos Más de once años Comunícate conmigo Es un abusador Siempre lo fue Marco mi vida Tengo 44 años No es una broma Lo que te estoy diciendo No soy un invento Escríbeme Llámame Y tú te contactas con ella Sí Yo me quedé Sorprendida Helada Porque nunca me había querido Hablar sobre Sobre sus ex esposas O sus ex relaciones Decía que no tenían Nada que ver conmigo Ok Pero ella llega A escribirte un correo electrónico Ella me escribió Un correo electrónico Que es el siguiente Ahí está A ver Las agresiones empezaron Más o menos Al mes de la relación Todo empezó Por problemas De celos patológicos E infundados Que solo él veía Por mi corta edad E inexperiencia Pensé que eran halagadores Tenía 17 años Ella me cuenta En ese momento Esto se tornó En insultos Ofensas Devastación psicológica Escupitajos Golpes por todo el cuerpo Y puñetes en la cara Lamentablemente Quedé en pánico Y bajo una situación De secuestro psicológico Sin poder defenderme Ni física Ni legalmente Por supuesto Denunciarlo No era opción Porque tenía miedo Que me mate Si por nada Me puñeteaba Si lo denunciaba Me mataba Estas eran frases Que él repetía Constantemente Mientras me golpeaba Y terminaba diciendo Si yo había entendido Lo que él estaba diciendo Y que también Todo esto ocurría Por mi bien Y que se lo debería Agradecer ¿Esto te lo ha dicho A ti también? Me lo dijo a mí también Y también me dijo Que estaba asustada Porque ella no solamente Es la ex esposa De él Es su prima hermana Ella es su prima hermana O sea Hija de un hermano La mamá La mamá de ella Es hermana Del papá de él Ok Y dice que no siente El respaldo En la familia Y que tiene miedo Que le haga algo Que la busque Que la encuentre Yo he leído Tu certificado Y ahí habla también De escupitajos Habla de Que te estaba presionando El cuello Y que te decía Y justamente Ahí está la foto De En ese entonces Ella me pasó Esas fotografías Ahí está Juan Mendoza De mucho más joven Por supuesto Con la que era Su pareja Su esposa En ese momento Fabiola Que es la que se contacta contigo Para confirmar Evidentemente Que esa relación Si existió Es más Se casaron En la municipalidad De San Borja A mí me ha dicho Que se casó En Estados Unidos Se inscribió El matrimonio aquí Pero en realidad Se casaron En la municipalidad De San Borja Tengo el certificado También de Matrimonio A mí lo que Lo que yo veo En ese correo Es varias de las cosas Que también veo En el certificado Y en la denuncia Que tú has hecho O sea El modus operandi Aparentemente Es más o menos El mismo O sea Aquí hay un perfil Que hay que Tener en cuenta Y yo lo que Te quiero preguntar Es porque También sé Que él Te estuvo llamando Posteriormente Cuando se enteró De que tú Habías denunciado Lo habías denunciado No sé si se había enterado Ya que lo había denunciado Pero en realidad Esto termina A las cuatro y pico De la mañana Y él me empezó Del día 28 Del día 28 Y tú haces la denuncia El 29 El 28 El mismo 28 En San Isidro Pero pasan como algunas horas Y me empieza a escribir Llámame Búscame No sé qué Y empezó a desesperarse Empezó a llamar Es más Estábamos frente al comisario Llenando la denuncia Cuando Entraban las llamadas O entraban audios De voz De whatsapp Y así Cantidad Infinidad De llamadas Cuando él dice Que Él terminó la relación Que yo no lo aceptaba Están sus llamadas Están Sus audios Está incluso Un mail Que él me manda El día 29 A la 1 y 40 de la mañana El día saliendo yo De trabajar el noticiero A ver Sobre ese mail Que él te envía El 29 Al día siguiente De esta circunstancia violenta ¿Tenemos ahí el mail? A ver Dice Nunca he querido herirte O lastimarte O humillarte En modo alguno En mi corazón Pero me disculpo Porque la cólera Por lo que Lo que nos separó Me ha hecho actuar Fuera de mí No he sabido Lidiar con una pena Y una decepción Que no me imaginaba Sé bien Que mi reacción Fue desatinada Y exagerada Se está asumiendo Una reacción Y que He lastimado Tu corazón Con mis acciones Por eso te pido perdón Porque recordarlo Me entristece enormemente Este es el correo Que te envía el 29 Me envía el 29 Después de haber ido Saliendo Esperaba Me esperó Afuera del canal Están las cámaras De seguridad De seguridad del canal Donde se registra Que él estaba afuera Esperando que saliera Mi auto Me sigue en un taxi Llega hasta mi casa Donde se encuentra Con mi mamá Y mi mamá Le pide por favor Que se retire Que todo sea comunicación Vía abogados Y que Llamamos a serenazgo Y después de eso Es que llega este correo Incluso El sábado Trae El sábado 30 Él ya notificado De la denuncia Porque primero Lo notifica La misma comisaría De la denuncia Él me pone después La denuncia La denuncia Que no la puse Es posterior A que él se entera Que yo lo había denunciado Y enterado De esa denuncia El sábado Llama un abogado A mi abogada A buscar Conciliar Dijeron Hay que arreglar Este tema El lunes Yo estaba contigo Mónica Cuando recibí Otra llamada De otra persona Soy testigo Que también Quería conciliar Y hablar amablemente De esta situación Ciertamente Ahora Él también te dejó Un mensaje Hablado Y ese es el mensaje Que tenemos Para que quede claro Que aquí O sea Lo que se está diciendo En la argumentación De que No hubo violencia No pasó nada Bueno Si pasaron cosas Porque si no No hubiera habido Una reacción De este tipo A ver Vamos a escuchar Esta parte Lorena Lorena Por favor Yo te pido Que me contestes Por favor Te pido Que me contestes Por favor Yo sé que me quieres Por favor Contéstame Por favor Por favor Por favor Por favor Contéstame Por compasión Por favor Ya me muero Así De verdad Me muero Por favor Te lo ruego Por favor Bueno Una persona Que no Tómate un poquito Una persona Que no ha hecho nada Una persona Que no ha violentado A nadie No deja un mensaje De esa naturaleza Tiene que quedar Claro el asunto Es difícil Que una mujer Tome la decisión De denunciar A alguien Que ha querido O que quiere Pero evidentemente Una situación De esa naturaleza Tiene que llegar Hasta el final Y eso es lo que Tú vas a hacer Sí Ya es más Ya tenemos audiencia Fecha de audiencia En el juzgado Esto ya está En el juzgado Donde se pueden incorporar Todas las pruebas Todos los actuados Todas las descargos Todo lo que deseen Y al final Será la justicia La que determinará Yo lo único que quiero Son garantías Para mi vida Garantías Porque yo tengo miedo ¿Tienes miedo? Tengo miedo Que me mate Yo ando con seguridad Ahora Tengo miedo Por mi hijo Y lo que yo quiero Descartar tajantemente Es que esto tenga Algún tinte político Que yo sea un títere Un instrumento De algo Que O sea ¿Cuál es la justificación? Porque él le dice Sus verdades Al gobierno Yo tengo que dejar Que me maten Porque sus columnas Son increíbles Yo tengo que Mi hijo se tiene Que quedar huérfano Yo no he pedido Ni que lo saquen Del diario Ni que la universidad Haga nada A mí no me interesa Que haga el resto A mí no me interesa Yo lo único que quiero Son garantías Para mi vida Garantías Para mi integridad Pero también Para mi salud emocional Para que el Señor No me mencione No me hable Si me conoció Que se olvide de mí Que no me mencione Que no diga nada Porque lo que yo he vivido No es justo Y no tengo Por qué callarme Y no tengo Por qué agachar la cabeza Nunca En el caso De Micaela de Osma Qué suerte Que hay un video Qué suerte Que alguien la grabó Porque si no Tampoco le creerían Porque acá En este país Nos tienen que ver Arrastradas de los pelos O tengo que decirle La próxima vez Porfa dame la cara Para que me reviente Un hueso Entonces decir Sí, de repente Sí parece una agresión Yo no entiendo Yo no entiendo Porque simplemente Si sucedió Si fue un exabrupto Ni siquiera me pide disculpas Yo soy la mentirosa Yo soy la culpable Yo tengo la culpa Y ahora prácticamente Yo me autogolpeé Sí Yo me autogolpeé En realidad Van a tener que pasar Por pericias psicológicas Él también Lógicamente Esa es otra cosa Que yo agradezco Yo agradezco Que él haya puesto Una denuncia Por violencia psicológica Contra mí Porque antes Él no estaba obligado A pasar una pericia psicológica Si yo era la que Denunciaba Ahora como él me ha denunciado Ahora sí Él tiene que pasar Un peritaje psicológico Y un peritaje psicológico No del médico De su preferencia Sino del instituto De medicina legal Un imparcial Y ellos serán Los que determinarán Quién es la víctima Y quién es el victimario Y por eso Le agradezco la denuncia Le agradezco Que haya mencionado La carta Y el Ministerio de la Mujer Cuando ha ido a evaluarme Ha recomendado Que den garantías Yo a esa hora No tengo garantías A mí me pueden matar mañana Y no pasa nada Si el señor Se para en la puerta De mi casa Y yo llamo a la comisaría No viene nadie Porque no hay garantías Tengo mi peritaje psicológico Para enero Después de la audiencia Mi audiencia Es el 23 de octubre Qué absurdo Y el Ministerio de la Mujer Me da el peritaje Para enero Es absurdo Es absolutamente He pasado por un peritaje Del Ministerio de la Mujer Que tiene un peso legal Porque es una institución Del Estado ¿El Ministerio de la Mujer Te está dando la mano? El Ministerio de la Mujer Me ha ayudado Me ha ayudado A que salgan los certificados Porque en realidad Yo todo lo he pasado Como un ciudadano cualquiera He ido a poner mi denuncia Como un ciudadano normal He ido a pasar Médico legista Como un ciudadano normal Y ha sido A raíz De esta denuncia Que salió publicada En el trome Que me llamaron a preguntar ¿Es verdad que has denunciado? Y simplemente dije Sí, lo hice Son personas públicas Y otra cosa Menciona el tema De mi collarín Y me acusa Que yo le he entregado la foto Ahora resulta Que yo soy dueña De Hitler en sus 13 Yo soy dueña Del semanario Para decidir Qué publican Y qué no Esa foto Está en mi Instagram Esa foto Tiene fecha Esa foto Tiene una leyenda De que es un accidente De tránsito Yo no tengo la culpa Qué cosa publica O qué foto pone Un medio de comunicación Ciertamente Lorena O sea En realidad Ha sido una Una defensa Y no Los antecedentes Son también claros La ex esposa Se ha contactado contigo Tú no la has buscado Y ella ha contado Su historia Y es una historia De violencia Es más Ella a partir De ese tema Se ha dedicado Precisamente A promover La no violencia Ella ganó un concurso Con un afiche En otro país Del mundo Y justamente La temática Era esa La violencia Contra ella Ahí está precisamente El afiche Justo Pasado muy rápido Pero ese es Ese es el afiche Donde se ve claramente Que es la postura Digamos De una persona Que está siendo Agredida Según me comentó Es una ficha Que ganó un premio En el año 2003 Ella es artista Y esas frases Eran las frases Que le decía Que él le decía Y lo que te ha dicho También Es que ella no ha podido Todavía superar Dice que todavía Tiene pesadillas Después de tantos años Tiene pesadillas Sobre el tema Y eso Eso va a ser Parte gravitante También En la evaluación De este caso Aquí no se trata De perseguir a nadie De lo que se trata Es que tenemos Que parar la violencia Contra las mujeres Sea quien sea De capitán a paje Tenga el poder Que tenga Escriba donde escriba Y sea Lo que sea Profesionalmente Y no se trata Solamente Porque se trata De una compañera nuestra Se trata Porque aquí Estamos comprometidos Con ir hasta Las últimas consecuencias En el tema De la no violencia Contra la mujer Ustedes saben Que nos hemos comprometido Como plataforma Informativa A denunciar Todos estos casos Y evidentemente Al ver a una compañera En una circunstancia De ese tipo Nos genera Una indignación Mayor Como le generaría A cualquiera De ustedes Esto no puede Quedar impune Y no se puede Estar jalando De los pelos Ni politizando Esta situación Yo suscribo Lo dicho por Lorena En el sentido De que no se puede Estar jalando por aquí O jalando por allá De lo que se trata Aquí es de violencia Contra la mujer Sea cual fuere Psicológica Verbal No se puede medir El tamaño De la violencia Contra una mujer Porque te mandan Dos días a la cama O tres días a la cama El daño psicológico Es de por vida Y cuesta muchísimo Revertirlo Y cuesta muchísimo Tomar la decisión Para denunciar A alguien que supuestamente Te ha querido O tú quieres Entonces La verdad Es que tenemos Que trabajar juntos En esto Y de verdad Yo te agradezco Lorena Yo sé Porque hemos estado Conversando durante Toda la semana Sé que tú Habías decidido No salir públicamente Pero evidentemente La presencia De Juan Mendoza En Panorama Te ha obligado A ti a salir Y a salir En condiciones De fragilidad Y por eso Es que nosotros Estamos acá Y estamos para defenderte A ti Y a todas Las mujeres Que sean agredidas Porque no podemos Ser una sociedad Violenta No debemos Aceptar una sociedad Machista Con pegalones Y con gente Que cree Que puede arreglar Las cosas Bajo la mesa No señores Eso se debe Acabar Y de verdad Tu valentía Y tu fortaleza Yo la reconozco Y lo que sí te pido De todo corazón Es no solamente Te vamos a proteger Sino que busques La ayuda necesaria Porque de esto No se sale De la noche a la mañana No precisamente El canal El canal mismo Este Lo que no tengo Porque avergonzarme Del tema El canal Va a costear Mi terapia psicológica Ya me dio Una lista De profesionales Para que yo elija El que desee Para mejorarme Y salir de esto Y la tina En verdad Se ha portado Maravillosamente bien No solo de palabra Sino como te digo Costeándome La terapia Y además Dejándome que venga A trabajar Porque si algo Me hace Cambiar de ambiente Y dedicarme Y concentrarme Y darme fuerza Es al hijo Que tengo en casa A mi familia Que me apoya Incondicionalmente Mi exesposo También El papá de mi hijo Que se ha portado Increíblemente Gastón Desde el primer momento Ha estado conmigo Apoyándome Y sacándonos adelante A mí Y a mi hijo Y también Al canal Que me hace trabajar Y me Y me alienta Porque tengo muchas cosas Por las cuales No caerme Yo no puedo darme El lujo De quedarme y llorar En mi cama De ninguna manera Y eso no te lo vamos A permitir Yo te agradezco Muchísimo Y aquí estamos Para lo que se requiera Para lo que se necesita Gracias Ok